Bueno, mi gente, te habla el Coronel Masivo, Puyumán desde Puerto Rico, un saludo para Anthony López, el coleccionista más bravo del género de reggaetón en Puerto Rico y en todo el mundo entero, han desconocido como underground, así que me apoyo, un abrazo fuerte a Anthony López, yo soy Menchi, consíguelo en Facebook, yo soy Menchi y Anthony López, estamos activos, Coronel Masivo, Veteranía Masiva, DJ Gordo, Talón El Ultránico, Ray Severo, La Cueva Estudio, G Music, Masivo Music, estamos más activos, Yeah, you know, Coronel Masivo!